¡Mi compa! ¡Corra! ¡Huya! ¡Lo están mandando al matadero! ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esa bonita época donde todos los tiktokers les decían este tipo de mentiras? Y ustedes lo creían antes de que llegara el temach. Y ahora salieron todas las copias. Ya los han visto, mi compa. ¿Cuántos hay ahora? Un chingo queriendo decir, no, el temach no sabe. Yo sí sé. Y luego, ¿qué dicen? Pues pura barrabasada. No sabe nada, no aporta nada nuevo, no tiene nada nuevo que aportar. Pero hacía mucho que no veía uno de estos, uno que los manda al matadero. Y es interesante ver que hay un chingo de hombres y un chingo de vatos queriendo ir al matadero. Es decir, hoy en día que esta información es gratis, está aquí en el tiktok un chingo, que alguien de la otra opción los emociona porque quieren simpear. Déjenlos, mi compa, no hay pedo. Después van a venir... Gracias. 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 Gracias.